...de trompadas, Charlie. ¿Qué dices? Apenas te toqué. Me diste un cabezazo. De acuerdo, de acuerdo. Me emocioné un poco con la situación. Tú dijiste que lo haga bien realista. Es mejor tenerlo como amigo. De acuerdo, ojitos claros, atención. Van hacia tu lado, no los pierdas. Te dije que iban a morder el anzuelo. ¿Cuánto crees que tardarán en darse cuenta de que es falso? Ah, qué limpo. Entonces, ¿detrás de qué puerta se esconde la gran sorpresa? Detrás de esa. No subestimes a estos tipos, no se andan con vueltas. Sí, entraremos y saldremos sin que nadie nos vea. Así de simple. Sí, está bien. Pero si surgen problemas, primero disparas y después preguntas, ¿no? Dios mío, ¿sabes qué es esto? Es un libro, amigo. Hay muchos aquí. Es una biblioteca. No es un libro cualquiera sabiundo. Sí, sí, sé quién es. ¿Quién carajos es John Dee? John Dee, uno de los consultores más cercanos de la reina Isabel. Todo el mundo lo sabe. Sí, sí, fue un gran matemático y navegante. Claro que en las sombras. Quiero decir de una manera muy oscura. Miren, firmaba todas sus cartas a la reina con este símbolo, que significa que eran los ojos de ella. El 007 original, miren bien, 007. No es tan relevante. Pero el maldito. Aun si supiéramos dónde está, lo cual no sabemos, moriríamos en el intento. A ver, es... ¿Y luego qué? ¿Cómo vamos a cruzar casi mil kilómetros de tierra sin franquear?